Es muy doloroso ver la ausencia del Estado. Yo quiero decirlo así, si quiero hacer una exhortación pública al Ministro de Educación, en el Departamento de Oruro no está la educación virtual, no está la educación a distancia, ni siquiera la educación semipresencial. Son 104 chicos inscritos acá, el director de la unidad educativa no ha venido hasta el día de hoy, y los profesores no se están haciendo cargo. Pasar un día de la semana no es sostener un proceso educativo de enseñanza-aprendizaje que vaya a generar conocimientos suficientes en los chicos. Quiero exhortar al director departamental, al director distrital, a que hagan todos los esfuerzos necesarios para que las niñas, niños y adolescentes de la unidad educativa Uruz Villanay, que puedan tener acceso a la educación de forma sostenida. Creemos que en este municipio, en esta unidad, se puede. Hay condiciones para educación semipresencial, para educación presencial inclusive. Quiero exhortar al alcalde de Chayapata, al municipio de Chayapata. Quiero que vean cómo está la unidad educativa. Miren, miren cómo está, miren el piso. No puede ser que seamos autoridades públicas y olvidarnos de a quienes nos debemos. Tiene que haber una presencia acá en el municipio, y lo digo muy fraternalmente y lo vamos a oficializar. Queremos atención del municipio de Chayapata para los pueblos Uruz, para que las niñas, niños y adolescentes de los pueblos Uruz puedan acceder al derecho a la educación, puedan ejercer el derecho a la educación, porque déjenme decirles, y ustedes lo saben, la única forma de generarse mejores condiciones de vida es a través del aprendizaje. La única forma de luchar contra la violencia es en la escuela. La única forma de generar sociedades menos violentas, bajar los índices de violencia de aquí a unos años, es en este momento, trabajando con la niñez y la adolescencia. Yo con esto, alcalde, querido compañero Mauricio, nosotros nos comprometemos como Defensoría de Pueblo aquí, a mi delegado defensorial del departamento de Ururo José León, y nosotros como institución misma, para hacer todos los esfuerzos, por lo menos para cambiarle algo a la realidad, a esta unidad de corazón. Seguir insistiéndoles, insultándoles, insultándoles, reconociendo el compromiso que tienen como madres y padres, no claudiquen. La única forma de generarnos trabajo, generarnos oportunidades.